Good morning, everybody. Good morning. Today we are going to work the page number 49, 50 and 51. Vamos a trabajar las páginas 49, 50 y 51, que son parte del repaso para la evaluación de este día viernes. El día de ayer nos quedamos en el literal C de la página 49, the letter C. Today we are going to work the letter D, el literal D. Dice, listen and choose the answer. Escuche y escoja la respuesta. Voy a decirle yo. En Spanish, you are going to choose an English. Usted elige en inglés. Number one. La número uno dice, la niña y su hermana hornearon un pastel por sí solas o por sí mismas. La niña y su hermana hornearon un pastel por sí mismas. Number two. La niña que está sentada ahí es la niña, no, la mujer. La mujer que está sentada ahí es una doctora. La mujer que está sentada ahí es una doctora. Number three. Mamá hizo que Alan limpiara la sala solo. Mamá hizo que Alan limpiara la sala solo o por sí misma. El bus que la chica toma para ir a la escuela es muy concurrido o va muy lleno o está muy lleno. El bus que la chica toma para ir a la escuela está muy lleno. Number five. Evan fue a la exhibición de libros por sí mismo. Evan fue a la exhibición de libros por sí mismo. O por sí solo. Ready students. Who wants to help me please? ¿Quién me quiere ayudar? Martín León ha estado en la sala de espera. Espérame un segundito, le pongo la asistencia. Atrás o sería. Ya. Listo. Please help me. Vamos a ver. Sander me ayuda con la uno, la dos y la tres. A ver, ¿quién más está aquí? Adonis me ayuda con la cuatro y la cinco. Sander, number one. Sí, te escucho. La number one es a B. Ok, the letter B. Yo dije, la niña y su hermana hornearon un pastel por sí mismas, letter B. ¿Me puedes ver un ratito? Estoy tomando el teléfono. Ok, entonces seguimos. Me va a ayudar el niño chamorro. Estudan chamorro, number two. A. The letter A. Yo había dicho, la mujer que está sentada ahí es doctora. The woman who is standing over there is a doctor. Perfect. Perfect. Niño chamorro, number three. B. B. Yo dije, mamá hizo que Alan limpiara por sí mismo la sala. Mom made Alan clean the living room by himself. That is correct. Thank you. Adonis, please help me. My test is Wednesday. Number four. Number four. The letter A. The letter A. Vamos a ver si es cierto. Yo dije, el bus que la niña toma está siempre muy concurrido o está lleno. The bus that girl takes to school is very crowded. Correct. Y la última, Mayte, number five. The letter C. The letter C. Evan fue a la exhibición de libros por sí solo. Evan went to the book exhibition for himself. Correct. Or by himself. Mejor dicho. Very good. Thank you. Así que daba entonces, my dear students. Hoy me ayudó. Siguencia, chamorro, barrera. Ok. ¿Puedo borrar y seguir? May I continue? Yes. Ok. Let's go. Today we have a reading. Tenemos una lectura. Realmente es una lectura bastante interesante. Además, es parte de la historia. Entonces, vamos a poner muchísimo, muchísima atención. Voy a hacer la primera lectura. O mejor le voy a pedir que me ayude a leer. ¿De acuerdo? ¿Quiénes me van a ayudar a leer? Yo solo me lee, por favor, el primer párrafo. ¿Quién más alzó la mano por ahí? Matías Vinuesa me ayuda a el segundo párrafo, hasta donde yo le diga. E Israel Castillo, hasta donde yo le diga. Vamos. El resto, ponga atención porque voy a preguntar. ¿De acuerdo? Número uno. Número uno. A man who shaped the world. Do you believe that some people are born to be great? Julius Caesar was born in Rome in 100 BC. First, he was oppressed. Then, a soldier. And later, a laborer. He was an excellent speaker and punished people who did illegal things. Correct, thank you. Continue. Caesar really only wanted glory. He decided that the army was the best road to finish. He became a general and fought worse all over Europe. 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 He won many victories. He then led the army all the way to England. Ya, ok, Sandra. Seguimos. Me parece que después le pedí a Israel. Yes, he made Rome even greater. Greater. When he returned to Rome, he was seen as a hero. The people wanted a strong leader and then called him king. Other politicians then felt very nervous. Roman law states think were illegal. And only democracies were legal to save Rome from unmanced control. A group of people established him many times. His best friends, Ruto, was one of them. One of them. He broke his heart. The last words were, and you, too, Ruto. He died on March 545 B.C. It was the same day that Fortuner said to Jim, beware the idleness of March. I, it's, ok. Although he was not king, he go to the glory he wanted. The seventh month was mainly to remember him. Him. To remember him. Ok, very good, students. Thanks a lot. Gracias por los estudiantes que leyeron. ¿Quién me quiere decir ahora qué entendió? What did you understand? No los mismos que leyeron, porque los que leyeron, leyeron para ustedes. ¿Quién me quiere decir qué entendió? O, o escojo yo a las que. Son varias. A ver, Mateo, díganme. Yo entendí que César fue sacerdote, abogado y soldado. Ok, ¿cuándo nació? ¿Entendió cuándo nació? Nació en el año 100. Antes de Cristo. En el año 100. Antes de Cristo. Muy bien. En Roma. En Roma. Perfecto. ¿Algo más? No. Ok, vamos a ir leyendo junto conmigo y vamos a ir analizando pues esta interesante historia de Julius. Claro, claro que puede decir. Sus últimas palabras fueron y tú también, Brutus. Murió el 15 de marzo. Murió. Y murió el 15 de marzo. En el año 44 antes de Cristo. Perfecto. Gracias. Vamos a ir leyendo. Pay attention, please. Ponga mucha atención. Se llama A Man Who Shaped the World. El hombre que dio forma al mundo. Es decir, que le dio ciertas cosas que hasta ahora se mantienen, ¿no? Que formó, transformó el mundo. Do you believe that some people, sí, estamos ahí. Do you believe that some people are born to be great? ¿Crees que hay gente, algunas personas, que nacen para ser grandiosos? Julio César was born in Rome in 100 before Christ. Julio César nació en Roma en el año 100 antes de Cristo. He was a priest. Él fue un sacerdote, then a soldier, luego un soldado, and later a lawyer, y luego un abogado. He was an excellent speaker and punished people who did illegal things. Era un excelente orador. Orador quiere decir que hablaba y se dirigía a la gente de una manera excelente, extraordinaria, de tal forma que la gente lo escuchaba y le hacía caso y lo entendía. Y castigaba a la gente que hacía cosas ilegales. Claro, era un abogado, a lawyer. César really only wanted glory. César realmente solamente quería gloria. Es decir, quería ser famoso, glorioso, que la gente le aclame. Eso es lo que él quería. Él decidió que las armas eran la mejor forma de lograrlo. Él se volvió general y peleó guerras alrededor de toda Europa. Él ganó muchas victorias. Obtuvo, ganó muchas victorias. Él then led the army all the way to England. Luego, él dirigió a sus fuerzas armadas, a su ejército alrededor de Europa, por toda Europa. Por toda Inglaterra, perdón. Él hizo a Roma, inclusive a Roma. Cuando regresó a Roma, fue visto como un héroe. La gente quería un líder fuerte y entonces lo llamaron rey. Otros políticos then felt very nervous. Otros políticos se pusieron muy nerviosos. Roman law said kings were illegal. La ley romana decía que no existía, que era ilegal decir a alguien rey. Es decir, no existía una ley que diga que alguien puede ser rey de ese país. No había reyes. Y solamente la democracia era legal. Para salvar a Roma del control de una sola persona, es decir, no quería que la gente le proclame rey ni nada. Un grupo de personas lo apuñalaron muchas veces. ¿Quién cree usted que los mandó a ese grupo de personas a apuñalarlo? ¿Quiénes estaban preocupados ahí? ¿Quiénes? Los reyes. ¿No había reyes? Piense, ¿quién cree que le mandó a matar a Julius Caesar? ¿Quiénes? Los políticos estaban preocupados. Los políticos. Los políticos porque empezaron a preocuparse de perder el poder. Porque él había obtenido tanta fama que llegó a Roma y le quisieron decir rey. No existían reyes, pero querían proclamarlo. Pero aparentemente la gente quería verlo como un rey y ellos no querían. Y no querían que el poder de todo un país, de todo un pueblo, caiga en una sola persona que hubiese sido él. Entonces, pues lo mandaron a matar. His best friend, su mejor amigo, Brutus, was one of them. Y su mejor amigo Brutus fue uno de ellos. Es decir, uno de los que él lo apuñaló. This broke his heart. Esto rompió su corazón. His last words were. Y sus últimas palabras fueron. And you too, Brutus. Y tú también, Brutus. Es decir, él le alcanzó a ver que él estaba entre las personas que lo apuñalaron. Y le reprochó, ¿no? Y le dijo, ¿y tú también, Brutus? Él murió el 15 de marzo, 44 años antes de Cristo. Esta fue la misma fecha en la que una adivina le había dicho, cuídate del 15 de marzo. ¿Por qué no dice 15 y dice Aids? En los tiempos romanos, en esos tiempos, al 15 de marzo, mayo, octubre y julio, no se le llamaba 15. Se le decía Aids. Aids of March. Aids of October. Aids of May. Entonces, se le llamaba 15, se le decía Aids en el lenguaje romano. Entonces, en algún momento que él estuvo con una adivina, la adivina le dijo, ten cuidado del 15 de marzo. Mire, y coincidió que en esa fecha, pues, lo mataron. Although he was not king, a pesar de que él no fue un rey, he got the glory he wanted. Él obtuvo la gloria que él deseaba. The seventh month was named Julius, July, to remember him. Y el séptimo mes del año, que se llama Julius o Julio, en memoria de él. ¿Ok? That's all, my dear students. ¿Qué le pareció la lectura? Interesante. 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 That's right. Very interesting. Si usted, si usted se va, pues, al, al internet y busca sobre Julio César, va a encontrar muchísimo más. Y tal vez ahí vamos a encontrar los motivos que le llevaron a su mejor amigo, his best friend, to kill him, a matarlo. ¿Por qué él estuvo entre los que los mataron? ¿Por qué? Se supone que era el mejor amigo. Entonces, debe haber mucho más. Usted tiene que estudiar. Yo por eso no confío en nadie, Alicia. Realmente no. A veces no es eso la cuestión. Deberíamos saber si leemos un poco más. Si usted lee, estoy segura que se va a dar cuenta que él llevó a Brutus a decidir matar a su mejor amigo. Tal vez había algo que no estaba bien en las actitudes o en las acciones de Julio César. Obviamente eso no es un motivo. Pero en esos tiempos, hablamos de ese tiempo que había barbaries, pocas leyes y todo lo demás. Pues las soluciones estaban en ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, pues le averigüe qué pasó, qué pensaba Brutus, qué le hizo a él, qué lo llevó a eso. ¿Ok? Let's go down. Vamos más abajo. En base a la lectura que acabamos de tener, vamos a contestar. So, pay attention. Read and say true or false. Vamos a abrirlo un poquito. Ahí ya. Dice, Julio César was born, was born es nacer. Was born on March 15. False. False. ¿Qué pasó esa fecha? Murió. ¿Ahí murió o no nació? Ok. Number two. When people called César king, cuando la gente llamó a César rey, other politicians felt excited. Otros políticos se sintieron emocionados. True or false. No, no, no. No, no, no. No, no. Estaban preocupados. Eso, estaban preocupados. Worried. Worried. Not excited. Number three. César was a priest, soldier, and an excellent speaker. True, 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 correct. César era un sacerdote, o fue un sacerdote, también fue un soldado, y un excelente orador. Number four. July was named after his name Julius. El mes de julio fue llamado por él. True. Ok. Perfect. Julius es en romano, July en inglés, Julio en español. Fue en honor a Julio César que se llamó a ese mes Julius. Ok. ¿Estamos todos hasta ahí? Yes, teacher. Yes. Ok. So continue. Let's go down. Choose the answer. Escoja la respuesta. Why was César seen as a hero in Rome? ¿Por qué Julio César fue visto como un héroe? A fortune teller said, he was a king in the army, or he made Rome even greater. Hizo a Roma más grandiosa. A, B, or C. B, B, B. Él era un rey de las fuerzas armadas. He was a king in the army. Yes. Unfortunately. Yes. He. No. He. Letter C. La letra C. Él hizo a Roma más grandiosa. Solo un compañero me contestó. Una adivinadora nunca dijo que él iba a ser visto como un héroe. Ella le dijo cuándo iba a morir o cuándo tenía que tener cuidado. Dice, he was a king in the army. Él fue un rey en la, en el ejército. No es verdad. Él dirigió el ejército y el que dirige el ejército no se le llama rey. He made Rome even greater. Hizo a Roma más grandioso. Eso sí. Entonces, letter C. Letter C. Number 2. Yes. That's right. Letter C. Number 2. What did Roman law say about kings? ¿Qué decía la ley romana acerca de los reyes? Kings were illegal. Kings punished people. Or kings were what the people wanted. Ey. 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 Los reyes no eran legales. No estaba en la ley eso. Solo la democracia. Number 3. Who established, established, established Julius Caesar? Who established? ¿Qué era established? Staved. Estado. No. B. Apuñaló. Apuñalar. Entonces, who established Julius Caesar? A group of people and another king? A group of people and his best friend. B. 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 Un grupo de gente. Dice que el amigo, el mejor amigo estaba en el grupo de los que le mataron. Perfect. A group of people and his best friend. Un grupo de gente y su mejor amigo. Number 4. Dice, what did the fortune teller say to Caesar? ¿Qué le dijo la adivinadora a Caesar? A. B. 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 Responda a las preguntas. Number one. Did César get the glory he wanted? César obtuvo la gloria que quiso? Yes or no? Yes. Yes, he did. Yes, he did. Correct. Yes, he did. Number two. What was the best road? The best road es el mejor camino. What was the best road for César? To find glory. ¿Cuál fue el mejor camino para encontrar la gloria? Vencer a la tierra. ¿Con qué? ¿Qué formó él? Un grupo. No, no, no. De soldados. Exacto, the army. ¿No? Es un ejército. The army. The army. Para él esa era la mejor vía. La mejor vía de encontrar gloria. Claro, peleó con muchos países y ganó y le fue haciendo a Roma tan famosa. Entonces, esa fue la vía que él encontró. In number three. What did Julius Caesar say to his best friend when he died? ¿Qué le dijo a su mejor amigo? ¿Qué le dijo a su mejor amigo? He said, You are the one. And you too, Brutus. And you too, Brutus. You are the one, Brutus. And you too, Brutus. And you too, Brutus. Correct. Eso es lo que le dijo. And you too, Brutus. ¿Y tú también? Ready. Yes. Y acabamos de hacer las páginas. Listo, pues hemos acabado. Hemos acabado de hacer. Yo lo sé. Sí. Don't worry. Con eso, chicos, hemos terminado entonces todo lo que es el repaso para el día de la evaluación. Para el día de la evaluación tener a mano, pues la lectura, como yo no puedo pegar toda la lectura en la evaluación de Irukay, pues la debe tener a la mano. ¿De acuerdo? ¿Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuándo vamos a volver a jugar quizzes? Cuando empecemos la unidad número siete y empecemos a sacar el nuevo vocabulary. ¿Ok? Ok. Listo. Esta semana tenemos que acabar todos los pendientes que tenemos acerca de la unidad seis. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? No. No. Perfecto. Trate de estar al día, por favor, en todo lo necesario.